Ahora te voy a enseñar cómo eliminar la diabetes para siempre. Hola, soy Daniel Esteban. Antes que nada te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic abajo y ser de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Hoy te presento información sobre diabetes. Capacitarán a policías para evitar excesos contra diabéticos. La policía del departamento de San Justo recibirá capacitación sobre la diabetes para evitar eventos confusos y arbitrarios contra personas que padecen esta enfermedad. La ONG, Organización No Gubernamental, que estará a cargo de la información, asegura que en eventos artísticos o deportivos los uniformados retiran los elementos que un paciente necesita para autocontrol y en algunas ocasiones se han producido hechos confusos con personas descompensadas. En este marco, el funcionario policial aprenderá a actuar entre emergencias que se produzcan en la vía pública. Los organizadores de la formación señalaron que a través de las redes sociales y los medios de comunicación se pusieron en evidencia incidentes en los que particularmente jóvenes que asisten a recitales o eventos multidinarios denuncian que se les impide el acceso o se les retiran los elementos que utilizan para automonitoreo de la glucemia y para inyectarse insulina para corregir cualquier desequilibrio de su organismo. Recientemente tomó estado público la sanción de las autoridades de una comisaría de rosario acusada por el maltrato al que se habría sometido a un grupo de jóvenes aparentemente alcoholizados dentro del cual había una adolescente diabética que se descompensó en la dependencia policial. Esto motivó un pedido de informes en la legislatura santafesina por parte de un diputado del Frente para la Victoria. En relación a este hecho fueron denunciados casos en el ámbito judicial por el accionar desapercibido del personal de seguridad. La Asociación Diabética Unidos de San Francisco, ADU, señaló que en la provincia de Córdoba el código de faltas está bajo la lupa, ya que puede convertirse en una herramienta discrecional que por desconocimiento puede afectar la salud de los ciudadanos. Para evitar llegar a situaciones extremas como la citada, la Asociación Diabéticos Unidos de San Francisco puso en marcha el mencionado programa de capacitación. ADU es una organización sin fines de lucro que forma parte de la Federación Argentina de Diabetes y está comprometida en la educación diabetológica con herramientas preventivas y para mejorar la calidad de vida de los pacientes. El uso de elementos punzantes para pincharse o realizar el control de glucemia con sangre capilar o la manipulación de lapiceras para inyectarse insulina suelen provocar confusiones en el personal de seguridad que no tiene conciencia de que se trata el elemento visual de que se tratan elementos vitales para quienes lo precisan, señalaron desde el organismo. Además, los síntomas de la descompensación que sufre un diabético puede tomarse equivocadamente como si la persona estuviera alcoholizada. Ello puede generar incidentes a un trato inadecuado que puede poner en riesgo la vida del diabético, añadieron. El proyecto cuenta con el beneplácito de la autoridad de la policía ya que, según expresó el coordinador del centro de capacitación de San Justo, comisario Néstor Perrone, permitirán que se tenga los conocimientos necesarios para actuar adecuadamente ante este tipo de hechos. Además, esta iniciativa cuenta con el aval de la Secretaría de la Salud Municipal de San Francisco en el marco de la Policía de Atención Primaria de la Salud que le caben al gobierno local. Ahora, espera. Esto te interesa más todavía. Si eres una persona seriamente comprometida y estás dispuesta a combatir la diabetes con el método exacto que me permitió a mí olvidarme de, para siempre, de este horrible problema, entonces te encantará saber que hay una solución extremadamente eficaz, tal como lo oyes. Para descubrir este misterioso secreto, ahora solo haz clic aquí.